Yeshua. Iluminación e inspiración. Julio, 24, 2015, por Francio Pera. Yeshua. Todo lo que puede ser es amor y luz en el momento. En eso, es todo lo que hay. En eso, es todo lo abarca. Es fortuito que usted eligió la vida en este mundo, para que todo se haya abarcado en eso. Así que vivir en este momento. Traiga su amor y luz a buen término. Bring it plena afloración, a plena capacidad. Y no tendrás integridad y totalidad. No hay nada más pero este momento. Así que llenarlo con tanto amor y luz como se puede soportar. Oh, querido, ahí lo tienen. Ahora ir sobre su día en esta luz, en esta iluminación. Recuerde que todos los pensamientos que flotan a su alrededor son sólo un recordatorio de lo que usted está dejando atrás, mero forraje para la inspiración divina y la iluminación en su conciencia superior. Así que estar presente con su conciencia superior. Eso es lo que ha de conducir su día en las alturas. Namaste.